Vamos a calcular el área lateral de este prisma de base rectangular. Si esto mide A, esto mide B y esto mide C, ¿cómo desarrolla la figura? La base sería AB, que sería algo así. Donde esto mide A y esto mide B. Luego las áreas laterales, que son esta y esta, me miráis por favor, son estas dos, se abren hacia acá. Y esto me diría C y esto también. La cara anterior y posterior serían estas dos y por último, de estos sería C, sería la tapa, que es igual que esta. ¿Cuál es el área de este rectángulo? A por B, base por altura. Y la de este, A por B. La de este, no. Esto mide A y esto C. A por C. Y esto, y esto, ¿por qué A por C si esto mide B? Recomiendo, antes de hablar, pensar. Entonces, el área total de un ortoedro, que es un prisma de base rectangular, es dos veces A por B, más dos veces A por C, más dos veces B por C. Un prisma cualquiera de cualquier base. Vamos a suponer que tenemos un prisma de base hexagonal. y queremos calcular el área lateral. Tenemos un hexágono. Vamos a suponer que el lado mide 15 centímetros y la altura mide 40 centímetros. Si desarrollo esta figura, la base sería un hexágono. Tendría seis rectángulos iguales y luego la tapa, que sería también un hexágono, la voy a poner aquí. Entonces, ¿cuál es el área total? ¿Cómo se calculaba el área del hexágono? Del que conocemos su lado. El área de un polígono regular es perímetro por apotema partido 2. Aquí tenemos el perímetro, pero no tenemos la apotema. ¿La podemos calcular? Sí, porque en un hexágono esto mide 60 grados. Esto también y esto también. Es un triángulo equilátero donde podemos sacar la apotema recordando que el radio mide lo mismo que el lado. Por tanto, puedo coger un triángulo donde sabemos esto que mide igual que el lado 15 y esto mide la mitad. Y tenemos que calcular este cateto. 15 al cuadrado es igual a x al cuadrado más 7,5 al cuadrado. Voy a despejar x sería 13 casi 13 voy a poner que vale 13 ¿vale? Ahora que tenemos la apotema podemos calcular el área de la base el área de la base sería perímetro 15 por 6 lados que tiene por la apotema que es 13 partido 2 585 si suponemos que son centímetros centímetros cuadrados y cada una de estas áreas laterales es un rectángulo ¿cuánto mide esto? ¿cuánto mide esto? ¿eh? ¿esto no mide a cada uno 585 no no cada uno de estos es un rectángulo ¿cuánto mide esto? si el lado mide 15 y la altura mide 40 el área de cada uno de estos rectángulos es 15 por 40 base por altura área de la base entonces el área total de un prisma sería 2 veces el área de la base más en este caso como tiene 6 lados 6 por el área lateral el área del rectángulo sería 2 por 585 más 585 más 6 por 600 2 por 585 más 6 por 600 es 4770 centímetros cuadrados otra que estoy calentito voy a hacer el área total de un cilindro que es un círculo que ha crecido para calcular el área lateral de un cilindro tenemos que saber cuánto vale el radio y cuánto vale la altura vamos a suponer que tenemos un radio de 10 centímetros y una altura de 30 centímetros si desarrollo esta figura me queda un rectángulo que es el lado un círculo para la tapa y un círculo para la base ¿cuál es el área de cada uno de estos círculos? pues sería pi por el radio al cuadrado y el área de este rectángulo sabemos que la altura es 30 ¿y cuánto mide de aquí a aquí? ¿por qué? no la altura es esto esto de aquí a aquí tiene que medir lo mismo que esto para que cierre si fuéramos a hacer una lata para que cerrara tendría que medir la longitud de la circunferencia ¿cuál es la fórmula de la longitud de la circunferencia? no eso es el área del círculo la longitud de la circunferencia la fórmula de la longitud de una circunferencia es 2 pi r entonces el área de este rectángulo sería 2 pi r por h base por altura entonces el área total sería 2 veces el área de la base más el área del rectángulo lateral en este caso en este caso 2 pi por 10 al cuadrado más 2 pi por 10 por 30 esto sería 200 pi más 600 pi 800 pi y 800 pi es 2513 coma 27 si fueran centímetros centímetros cuadrados entonces